Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Hechos, estas son las imágenes de lo que se vive en la Plaza Divino Salvador del Mundo, las imágenes nos llegan, donde la población está disfrutando, pensando ya en las fiestas navideñas y de fin de año, por supuesto con el árbol de San Martín iluminado, muchas personas que llegan ahí a disfrutar en familia, con amigos, con las luces, con el ambiente, un entorno pues muy agradable, muy tranquilo, ahí pueden ver como las personas pues están tomando fotografías, comiendo, paseando, y esto es un día viernes, 18 de noviembre, así arrancamos nosotros Noticiero Hechos, emisión estelar, Néstor Hernández le saluda junto con Roxana Webb a esta hora de la noche, Roxana. Así es, así comenzamos nosotros esta emisión estelar, Néstor, amigos televidentes, cuando son las 8 con un minuto, qué gusto que nos acompañe, buenas noches, vamos con nuestros titulares. Juzgado fija fecha para que enfrenten justicia a cuatro involucrados en la golpiza contra un joven en la zona rosa de San Salvador. Las primeras investigaciones señalan que se trata de pandilleros que se dedican a comercializar droga en la zona. En libertad quedó el conductor acusado de atropellar a cinco personas en la colonia San Benito provocándole la muerte a una de ellas. Conozca más de la decisión judicial. Al menos 60 mil salvadoreños de siete departamentos que perdieron sus cosechas por la pandemia y el cambio climático, ahora son beneficiados con ayuda económica entregada por el gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Tribunal de Sentencia de San Salvador resuelve que la ex primera dama de la república, Analigia de Saca, y su hermano Oscar Mixco sean liberados. En noticias internacionales, en Perú, un camión de bomberos choca contra un avión que reportó una emergencia antes de despegar del aeropuerto. El saldo fue trágico. Iniciamos con la información. La Fiscalía General presentó la acusación en contra de cuatro personas señaladas de agredir a un joven. El ataque quedó registrado en un video y según informe se trata de miembros de estructuras criminales. Veamos el informe. De acuerdo con el Ministerio Público, estos sujetos son los responsables de golpear a otro joven en la zona Rosa, en San Salvador, durante la madrugada del 30 de octubre. Se trata de Kelvin Alexander Melgar Bindel, David Ernesto Avilés Guevara, Jonathan Wilfredo Bermúdez Villegas y Stephanie Marjorie Amaya Rosales. Estos sujetos golpearon de manera violenta a una víctima que ahora tiene régimen de protección y además generaron una situación de alteración del orden en el lugar, por lo que se traen todos los elementos probatorios para acreditar que esas personas han participado en el delito de desórdenes públicos y el delito de lesiones en contra de una víctima con régimen de protección. Informes fiscales detallan que estas personas son miembros de estructuras criminales y que además han participado en tráfico ilícito de drogas. En este caso, ya se presentó la acusación formal en su contra, la cual surgió luego que circular en redes sociales el video en donde los procesados agredieron a un joven y piden continúen el proceso en la cárcel. De comprobarse el cometimiento de delitos, los imputados podrían cumplir con una pena de más de 40 años de prisión, como en el caso de Kelvin Melgar, quien ha sido perfilado como palabrero de una pandilla. Estos sujetos también se dedican a vender y comercializar sustancias prohibidas como marihuana y cocaína en el sector antes mencionado. En virtud de ello también se les atribuye los delitos de actos preparatorios, proposición y conspiración en el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. ¿Pero qué dicen los acusados de este proceso? Dijeron que nos íbamos libres pero que nos iban a poner otros tres delitos, lesiones, agrupaciones y desorden público. Lesiones, el muchacho que nosotros salimos golpeando en el video no se presentó porque él mandó hasta un audio donde dice que él no quiere problemas con la ley. Entonces, lo único que podemos decir es que estamos aquí injustamente porque en las redes sociales yo parejo como cabecilla colaborador y colaborador y no tenemos absolutamente nada que ver con la pandilla. La audiencia de este caso se programó para el 21 de noviembre a las 8 de la mañana. Este es un informe de Marcela Rivera. Y el juzgado cuarto de paz de San Salvador decidió poner en libertad a José Miguel Salguero como medida sustitutiva a la detención mientras continúa su proceso por homicidio simple y homicidio en grado de tentativa. El imputado es señalado como responsable de atropellar a cinco personas en la zona rosa de San Salvador el pasado 29 de octubre. Una de las víctimas perdió la vida en el lugar y el resto resultaron lesionadas. Y la ex primera dama de la república, Analigia Mixco Sol de Saca, recupera su libertad tras una resolución del tribunal sexto de sentencia de San Salvador, al igual que su hermano Oscar Ricardo Mixco y Milton Romeo Avilés. Todos ellos fueron condenados por el delito de lavado de activos y casos especiales de encubrimiento. Sin embargo, una cámara anuló recientemente el juicio y por ello hoy fueron liberados como medida sustitutiva a la detención. Analigia de Saca deberá presentarse periódicamente al tribunal, así como la prohibición de salir del país, además de haber pagado 250 mil dólares como fianza. El tribunal programó el nuevo juicio para dar inicio el 6 de marzo del año 2023. El cuerpo de bomberos atendió un incendio en San Salvador, el cual dejó daños materiales en una vivienda. Conozcamos qué fue lo que ocurrió. Esta vivienda fue consumida por las llamas en horas de la tarde, mientras que bomberos intentaban sofocar el fuego que amenazaba con propagarse a las casas aledañas. Este incendio estructural fue atendido en la colonia El Refugio de San Salvador en el sector de la comunidad La Fosa y la Universidad Nacional. Con el apoyo de ANDA y Protección Civil, los socorristas luchaban por combatir el siniestro frente a la mirada de decenas de vecinos que presenciaban la emergencia. Y es que debido al humo en el lugar, algunas personas fueron atendidas por personal de salud. Afortunadamente en este momento solamente hemos atendido personas que se encuentran estables, son cinco personas, una señora de los vecinos que sufrió una crisis hipertensiva, pero se le dio la medicación correspondiente y la señora se encuentra estable. Y cuatro miembros que estaban trabajando dentro de los equipos de emergencia, que debido a la emanación de gases, pues sufrieron broncoespasmo, pero se les dio el manejo médico y ahorita ya se encuentran estables. La vivienda consumida por las llamas era propiedad de don Arsenio Merino, quien tiene una hipótesis de la causa que habría originado este percance y asegura lo perdió todo. Que pasaban unas líneas enfrente y ya le habíamos dicho a los dueños y los dueños que no hacían nada, pues hoy que pasó eso, a ver qué dicen los dueños de la línea, a ver si responden por los daños. ¿Cuántos habitaban en el hospital? En mi, donde mi papá, solo él, ahí está mi papá. Yo abajo y la señora. Y yo no he perdido todo, pues porque rompe el trabajo. Personal de bomberos detallaron parte de las acciones realizadas para atender esta emergencia, en la cual no se reportaron víctimas mortales. Fue necesario apoyo de tres motobombas, se hizo presencia también abastecimiento de agua por parte de la municipalidad y de ANDA, acá a la comunidad La Fosa. La primera unidad de bomberos salió a la 08, a la 08 y nos hemos hecho presente un total de 25 bomberos. También tenemos personal de la unidad táctica de protección civil, personal también de comandos de salvamento y asimismo tenemos apoyo por parte de la municipalidad. Por este momento no se nos reportan personas lesionadas, ya estamos prácticamente en la fase de liquidación del fuego y estamos trabajando arduamente para poder hacer nuestro trabajo efectivo. Por el momento las autoridades no han revelado la causa exacta que habría originado este incendio, el cual únicamente dejó daños materiales. Este es un informe de Fernando Morales. Más de 60 mil personas afectadas por la pandemia y las condiciones climáticas en el país han sido beneficiadas por USAID y el Programa Mundial de Alimentos como parte de un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las familias de escasos recursos. Más en el siguiente informe. La pandemia del COVID-19 y los efectos del cambio climático han obstaculizado el desarrollo económico de varios países del mundo y El Salvador no es la excepción, pues estas dos problemáticas pusieron en aprietos principalmente a la familia de escasos recursos que viven de ingreso diarios, como por ejemplo Marixa González, quien hace unos meses perdió sus cultivos de maíz a causa de las tormentas. El maíz con tanta lluvia no nació, no nació el maíz, se pudrió abajo en el sur, lo que es la tormenta nos afectó mucho. Ahora la situación es diferente gracias a la ayuda económica que recibió de la cooperación estadounidense y el Programa Mundial de Alimentos, que ha beneficiado hasta la fecha a 60 mil personas de siete departamentos del país. Como ustedes saben, todo lo que es alimento está carísimo ahora. El maíz lo hemos estado comprando a 40 dólares. El quintalito de maíz nos dura solamente 15 días y los frijoles, aceite, azúcar, todo eso está caro. Pero gracias a Dios ellos nos dieron ese gran apoyo. A nosotros nos llegó esta ayuda por parte de USAIR y a nosotros nos ha caído bien. Entonces, una parte que también nos ha ayudado en el aspecto porque nos han dado capacitaciones. En total, son más de 8.5 millones de dólares que han sido donados por el gobierno de Estados Unidos que pretende reducir la pobreza de las familias y la migración. Junto con el Programa Mundial de Alimentos, el gobierno de Estados Unidos está aquí para ayudarles a recuperarse y suplir las necesidades de sus familias. Aunque no podemos parar las tormentas, las sequías o una pandemia, sí podemos estar mejor preparados para reducir su impacto. Nos ha permitido apoyar más de 60 mil personas en el país. Estas personas que vivían con seguridad alimentaria, que fue puesto en riesgo por diferentes fenómenos, diferentes causas, como causas lluvias, excesivas, como sequía, especialmente dos años de pandemia que hemos vivido en este país, que todavía tiene sus impactos a los ingresos económicos de las muchas personas. Aparte del apoyo financiero, también se les ha brindado ayuda técnica para mejorar sus cultivos y capacitaciones de emprendimiento. El desarrollo busca que las mujeres se empoderen, que podamos también desarrollar emprendimientos. Seguramente al finalizar este gran proyecto en los diferentes siete departamentos, veremos ese impulso al emprendimiento que también buscamos. También con este proyecto, buscan que los beneficiados sean agentes de cambio para formar proveedores de alimentos en sus comunidades, es decir, que los comercialicen y hagan negocios. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Noticiero Hechos. ¿Sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? En Profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares. Llama a los teléfonos 21 32 81 25 o al 60 15 99 99. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Tres mujeres de entre los 60 y 80 años perdieron la vida a causa del COVID-19, según el Ministerio de Salud, y recomiendan mantener las medidas de bioseguridad ante el incremento de casos que superan los 200 diarios. El titular de esta cartera de Estado dijo que al menos tres personas reciben ventilación asistida y que 80 están hospitalizadas. Pese a estas cifras, descartó que existe una sexta ola de contagios y atribuyó este aumento a la aparición de nuevas variantes. Y lo que veremos a continuación está ligado a este tema, porque el Ministerio de Salud junto a organizaciones internacionales lanzaron una campaña para que la población cumpla con el esquema de vacunación y se puedan prevenir algunas enfermedades. Veamos. El 30% de la mortalidad en niños puede reducirse cumpliendo con el esquema de vacunación. Ante esto, el Ministerio de Salud, en conjunto con la Organización Mundial para la Salud y UNICEF, hicieron el lanzamiento de la campaña de vacunación Ponte al Día, que también está dirigida a personas vulnerables como mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. El esquema de vacunación contempla vacunas para prevenir la forma grave de tuberculosis, como es el tema de la BCG, para prevenir enfermedades graves como neumonía, como meningitis, como títica, son enfermedades que puede desarrollar el niño en sus primeros meses de edad, pero también enfermedades cotidianas, como es las enfermedades diarreicas, a través de infecciones virales, como es el caso del rotavirus. UNICEF, alrededor del mundo, promueve la vacunación de niños y niñas debido a que es una estrategia de salud pública económica y sumamente costefectiva que permite la protección ante enfermedades prevenibles. Las dosis serán aplicadas de forma gratuita en los diferentes establecimientos de salud pública y se realizarán visitas casa por casa para tener un mayor alcance. A la fecha, de acuerdo con el ministro de salud, los estándares de vacunación en el país superan el 90%. Ese es muy bueno de las vacunaciones porque me ayuda mucho a los niños en enfermarse y de poner de su parte las madres, pero de evitar en control a sus hijos. Es bastante importante porque a raíz de tanta enfermedad y de tantos virus que hay hoy en día, pues eso les ayuda bastante a los menores de edad a que su salud no se pueda ver demasiado quebrantada. Una de las metas es que las personas se vacunen contra la influenza, una enfermedad que permaneció a la baja en Centroamérica de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Pero según el reporte epidemiológico de la semana 44, la actividad del virus inciteal respiratorio estuvo elevada en El Salvador y Guatemala. Creo que es muy importante que también los salvadoreños pongamos nuestro granito de arena. ¿Y en qué consiste ese granito de arena? Bueno, si llega el promotor, si llega la enfermera, si llega el médico con el termo de vacunación, por favor, permitamos que pueda realizarse este proceso tan importante. O sea, recuerden que las enfermedades no nos dan reglas, que pueden aparecer en cualquier momento. Recuerden que la COVID-19 con sus variantes puede llegar, puede aparecer, puede incrementarse. Por eso es necesario que las personas se vacunen. Adquiriendo estas vacunas se pueden prevenir diferentes enfermedades y ante cualquier duda puede llamar al 131 y acceder a este servicio de salud a nivel nacional. Con imágenes de Carlos Klee, este es un evento de actualizar las temperaturas que se esperan para este sábado 19 de noviembre. En la zona occidental se espera que la temperatura máxima alcance los 30 grados y la mínima se espera que llegue a los 20 grados. En la zona central se espera que la temperatura máxima alcance los 30 grados con una mínima de 20 grados centígrados. Nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima se espera que alcance los 35 grados con una mínima de 22. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, informó que 12 partidos políticos están legalmente inscritos para participar en los próximos comicios. Además, cinco movimientos ciudadanos se encuentran en proceso de formación. Aquí están los detalles. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, se refirió a las más recientes declaraciones de su colega, Julio Olivo, quien aseguró sentir miedo y acoso, además de hacer señalamientos a los integrantes del ente colegiado, que se limitan por temor a represalias. Mire, esas son declaraciones muy personales del doctor. Yo no puedo decir nada, yo me siento tranquilo, no creo, no me siento amenazado ni nada, yo no tengo temor a nada, ni me han puesto presión. Guillermo Huelman adelantó que aún hay movimientos ciudadanos que siguen en el proceso de formación como instituto y opción política. Les recordó que hay una fecha límite para poder reunir los requisitos. Los cinco movimientos ciudadanos que siguen buscando ser una opción son Podemos, Mar, Somos, Fuerza Ciudadana y UNSAL, quienes deberán presentar los requisitos como límite en agosto del próximo año, caso contrario, quedarían fuera. En cuanto al tema electoral, Huelman dijo que ya cuentan con presupuesto aprobado, pero que ese mismo podría variar, dada la circunstancia que es un evento diferente que se realiza cada 15 años. Para el voto nacional tenemos presupuesto aprobado, pero eso es presupuesto. Acuérdense que estamos con una elección que se hace casi siempre, hace cada 15 años, una elección general, cuatro elecciones. Y aprobamos el día miércoles en el organismo colegiado un presupuesto de 89 millones. Eso no quiere decir que 89 millones nos van a dar. Del voto en el exterior, que recientemente ya fue aprobada la ley por el Pleno Legislativo, el magistrado dijo que tienen hasta final del otro año o ocho meses antes del ejercicio electoral para poder presentar a las empresas que darán soporte y sistema digital para garantizar el servicio y resultados. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. Las autoridades de protección civil brindaron detalles sobre la actividad del volcán Chaparrastique en San Miguel. Según los monitoreos que se realizan en la zona, las explosiones, emanaciones de gases y vapor de agua, se mantiene de manera leves, por lo que la advertencia continúa para los departamentos de Usulután y San Miguel, así como los 26 albergues y las acciones dentro del plan respuesta que se realiza en conjunto a cuerpo de bomberos. El día martes se registraron seis pequeñas explosiones, el día miércoles nueve y el día ayer también se tuvieron un estimado de nueve explosiones. Estas explosiones generan nubes de gases y cenizas, algunas alcanzando varios metros de altura. Los posibles impactos que generan estas nubes, y nos referimos a los gases y cenizas, son leves molestias en la salud de los habitantes de alrededor del volcán. Los municipios que se ven involucrados, pues es San Rafael Oriente, Chinameca, San Jorge, y pues tenemos como bomberos toda la zona oriental activada para poder brindar esos servicios de respuesta si se requieren. Cuando la Navidad se acerca, todos nos preguntamos, ¿qué cenaremos este año? Por eso, aquí un gran consejo, pollo indio, pavo y pollo es una gran opción, para darle a toda tu familia una cena deliciosa que alcanzará para todos, y además mucho más sano, porque no tiene hormonas añadidas. Así que no lo pienses más, para darle a tus seres queridos, pollo indio, pavo y pollo, tan grande como el amor a tu familia. Pollo indio, confianza desde su origen. Hacemos una pausa, ya regresamos. Y durante la tarde de este viernes se reportó un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, esto en Perú, que involucró a un avión de la aerolínea LATAM, que colisionó contra un camión en la pista del lugar, dejando a dos voluntarios de bomberos fallecidos. El hecho se produjo cuando el avión tuvo una falla técnica al momento del despegue con su tren de aterrizaje, y se solicitó la ayuda de bomberos del terminal para atender a las personas lesionadas. Fue en ese momento en que uno de los carros sale a la pista, siendo impactado por la aeronave, según se puede apreciar en diversos videos difundidos en redes sociales. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y los mandatarios de Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia condenaron el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte y advirtieron que se encontrará con una respuesta fuerte y determinada de la comunidad internacional. Tras la reunión de urgencia convocada por Harris en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico en Bangkok, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirma que los participantes en el encuentro se mostraron de acuerdo en que el lanzamiento del misil es una violación descarada de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los ejércitos surcoreanos y de los Estados Unidos respondieron al misil disparando bombas guiadas a modo de prueba desde casas F-35, además de realizar otras maniobras aéreas combinadas sobre el Mar del Este. La red social Twitter continuó perdiendo ingenieros y otros trabajadores después que el nuevo propietario Elon Musk les dio la opción de trabajar intensamente o renunciar con compensación salarial. Cientos de empleados indicaron su salida antes del plazo fijado por Musk, colocando un emoticón de saludo u otros símbolos familiares a los trabajadores de Twitter en el foro de mensajes interno de la compañía. Desde que tomó las riendas de Twitter hace menos de tres semanas, Musk ha despedido a la mitad de los 7.500 empleados regulares de la compañía y a un número indeterminado de contratistas responsables de la moderación del contenido y otros esfuerzos de importancia. El comercio navideño ya se encuentra instalado en diferentes calles del centro de San Salvador. Esperan más afluencia de compradores en los próximos días. El periodista Aldair Tadeo nos informa. Sobre la cuarta calle Poniente y la quinta avenida Sur en el centro de San Salvador se encuentran instalados los comerciantes de artículos navideños. Ahí encontramos a Belinda, quien por año se dedica a comercializar productos de la temporada, ya que su puesto es un legado familiar que le ha permitido sostener económicamente su hogar. Espera que este año las ganancias de sus ventas mejoren. Esto viene de herencia, ¿verdad? Desde mis abuelos. ¿Desde sus abuelos, después su mamá y ahora usted? Y ahora sigo yo. Aquí le tenemos bombitas, árboles navideños, guirnaldas, coronas, guías y juguete navideño. ¿Los precios, desde cuánto pueden encontrar las personas por acá? Pues el juguete desde 35 centavos en adelante. En otro de los puestos de esa zona también conversamos con Emilio, quien elabora pesebres, uno de los artículos más buscados por la población para la decoración. Nos comenta que desde niño se dedicó a este tipo de negocio con su padre, el cual para estas fechas le permite llevar un ingreso extra a su hogar. Desde la edad de cuando yo tenía 12 años. Desde los 12 años. ¿Quién le enseñó a hacer los pesebres? Bueno, esto viene por mi papá. De esa viene la tradición de él. Bueno, lo que es el pesebre, lo que es la casita, lleva lo que es zacate, lleva musgo y elaborado con maderita. Y para que la gente ponga su nacimiento. Esta pequeña así le está costando de 8 dólares. Y esta grande así se le piden 35 dólares. Las casas grandes, depende del tamaño, también esta otra así, esta así, es de 4 dólares. Pero si no cuenta con tiempo para poder realizar las compras durante el día, estas personas se encuentran vendiendo adornos en esa zona hasta las 10 de la noche. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Bienvenidos a Acontecer Empresarial. Conozcamos las noticias. A Comi DRL brinda sus servicios en la Auto Expo 2022. E invita a los salvadoreños a que se acerquen y puedan adquirir un crédito para llevarse el carro de sus sueños. Este día nos encontramos acá en la Expo Auto 2022 organizada por Asalto. Tenemos la mejor tasa del mercado para que usted pueda adquirir su crédito para vehículo. A Comi DRL estará contando con una tasa de 6.25% para que los salvadoreños estrenen un automóvil. Todo nuestro equipo para poder atenderles y usted puede adquirir ese vehículo de sus sueños, de la marca que usted lo necesita, con la empresa que usted prefiera y nosotros realizamos todas las gestiones. Auto Expo 2022 comenzó este día 18 de noviembre y continuará el 19 y 20 de noviembre en el Parqueo General de la UCA Boulevard Los Próceres. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Que descanse. Feliz fin de semana.